Lo que voy a anunciar es que mañana a las 9 de la mañana vamos a tener una reunión con Juan José Andrade, allá en San José, para discutir la situación de la actuación de la Fuerza Pública. Durante todos los días de huelga, una patrulla, la policía anda detrás de un carro de la empresa, donde la empresa quiere ir siempre va a tener custodios de la Fuerza Pública como si fuese seguridad privada y la actuación que han tenido ellos es permitir que les digan, que los contratistas vengan a provocar, les digan todas las asquerosidades que quieran decirles y la Fuerza Pública solo está. Y así nos explicaron por aquello de que un trabajador agreda ante esas agresiones verbales para ellos actuar. Lo que hicieron el viernes fue realmente una acción. La juez nos dijo que teníamos que liberar las maquinarios. Hicimos una asamblea y los compañeros estuvieron de acuerdo. Se presentó a hablar conmigo un oficial que me dijo que era su jefe aquí de la Fuerza Pública de los Chiles, que se llama Luciano Araya. Yo le expliqué que estábamos acatando la orden de la jueza, acatando la medida cautelar. Le expliqué que estábamos ahí frente a la finca porque en una huelga los trabajadores aglutinan y están ahí para tratar de mantener la organización. Ellos se fueron y a los 40 minutos teníamos 16 patrullas más o menos con antimotines persiguiendo a los trabajadores por el campo con perros, compañeros que fueron detenidos, esposados. Nadie nos dijo quién era el responsable del operativo. Nos dijo un abogado que era que los trabajadores iban a quemar las oficinas de la empresa y que por eso habían actuado. Después nos dijeron que era por una cuestión meramente migratoria, entonces que era la policía de migración haciendo un acto de control normal de migrantes en el país. No nos quisieron decir para dónde llevaban los detenidos. Nosotros igual nos fuimos en el carro que tenía el sindicato aquí a disposición hasta la delegación en los chiles. Cuando llegamos, vimos ahí que estaban los compañeros detenidos. Tenían un cuadro de evidencia con los machetes de los compañeros y unos palos que estábamos usando para sostener las champas que estaban haciendo los compañeros con plástico. Cuando llegamos, de un momento los dejamos de ver. Los compañeros que estaban detenidos adentro nos explicaron que cuando nosotros entramos con las cámaras se llevaron todo y lo escondieron. Están tratando esta lucha y esta huelga como si fuese delincuentes que están aquí. Aquí es personas, trabajadores transfronterizos que están defendiendo sus derechos más básicos y definitivamente la actuación de la fuerza pública el viernes no solo es ilegal sino que va completamente a favor de los intereses de la empresa. La empresa necesita que esta gente ya no esté luchando y la fuerza pública actúa así al punto de que nosotros, por ejemplo, el sábado fuimos al cajero automático. Había una fila de 50 personas porque era un día de pago. Yo expliqué, necesitábamos sacar plata rápido porque los detenidos teníamos que enviarlos aquí, a esta zona. Entonces conseguimos un transporte y andamos sacando plata de la solidaridad que nos han enviado. Yo llegué y le expliqué a la gente que nos dieran permiso de pasar porque estábamos en la huelga, en la lucha. Todos nos dieron permiso porque la gente aquí en la comunidad la apoya. Cuando el compañero Ricardo Solís fue al cajero automático entraron dos policías corriendo detrás de nosotros a gritarme a mí que no podíamos hacer eso, por dicha la gente que estaba en la fila le gritó y le dijo que no, que todos nos habían dado permiso. Pero ese tipo de cosas, que ni siquiera podamos andar tranquilos en la calle nos demuestra a nosotros que la fuerza pública está actuando. No sé si es que la empresa le paga o no sé si es tarea del gobierno hacer que ningún trabajador luche en este país, pero es un tema que nosotros queremos denunciar y hablar mañana en la reunión que vamos a tener con Andrade allá en San José. ¿Me hablabas de cómo entraron a la delegación? Entramos tranquilos, solo a preguntar por los detenidos. En eso se vinieron los policías sobre nosotros, a la compañera que estaba grabando, le metieron así por el cuello a una mujer policía para sacarlas afuera y cerraron el portón así, lo golpearon y dijeron que eso no era forma de entrar a una delegación de policía. Yo he entrado a esa delegación decenas de veces en estos años de lucha aquí, no solo para hablar con los policías por aquí de la represión o si no, por ejemplo, los compañeros de la nenita. Hace tres meses yo pude entrar a la delegación, hablar con ellos para ver cuál era el proceso migratorio que les estaban haciendo. En esta ocasión ni siquiera nos dejaron hablar con ellos y bueno, pasaron cosas como que a un trabajador le decomisaron el pasaporte. Yo nunca vi que a un ser humano en el mundo, en un país extranjero, le haga un acta de decomiso de un documento personal. Eso hizo la policía de inmigración y bueno, es parte de las cosas que están haciendo para que los trabajadores no sigan luchando. Gracias.